Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando por el Fútbol, viajamos por el Medio Oriente, semifinales de la Copa Árabe que se está jugando en Qatar, dos partidos, y te traemos acá ya definida la llave de la final, por supuesto también el tercer puesto, pero quienes van a ser los dos países que busquen esta edición de la Arab Cup, más conocida en español como la Copa Árabe. Ya se vienen los goles de los dos partidos, pero antes no te olvides de suscribirte, de darle like al video, de activar la campanita, también te pido que una vez que veas los goles me dejes en los comentarios cuál fue para vos el mejor gol de estas semifinales, y por supuesto quién se queda con la Copa Árabe, además también estamos haciendo encuestas, entrevistas, sorteos en nuestras redes sociales, en Instagram, seguinos, ahí vamos a estar armando ya la próxima encuesta, quién se queda con el campeonato con esta edición de la Copa Árabe. En el primero de los partidos, Túnez frente a Egipto, Túnez que fue el primero de su grupo, pero que perdió con Siria, terminó ganándole por uno a Oman, en cuartos de final, se enfrentó a los faraones a Egipto, que no tiene a Salah, que salió segundo por Fair Play, pero también invicto en su grupo, y que tuvo que sufrir y ganarle en tiempo extra a Jordania, partidazo Túnez frente a Egipto. En el segundo partido chocaban dos equipos que vienen invictos, Qatar, el local, el gran candidato, ganó todo lo que jugó, y venía de Golian en el clásico, Emiratos Árabes Unidos contra Argelia, que también llegaba invicto con la salvedad, que terminó pasando cuartos de final, y que empató un partido frente a Egipto. En la primera fase se enfrentaron a un partidazo, Qatar frente a Argelia. Pero se terminaron las palabras, Nos metemos entonces a ver todos los goles de las semifinales de la Copa A la Pedale. Viajando por el fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Victoria de Túnez, por la mínima frente a Egipto, duelo de equipos del norte de África. Túnez tendrá final también de clásico del norte africano. Se escapaba el jugador Sassi, falta de Egasi, que iba a sancionar como penal del árbitro del partido, lo revisaba en el VAR. Finalmente no había sido penal, se rectificaba. Iba a tener esta chance muy clara Egipto. ¡Ay, ay, ay! Lo que se perdieron. La hizo muy bien Hamdi, tenía para patearse la Virloff. A ti no lo puede creer. Se lo perdió Egipto. Y en la última jugada del partido, Soleilá en contra de los 45 del segundo tiempo. Abría la cuenta y marcaba el único tanto del partido para Túnez. Que sueña, que festeja, con quedarse con la primera Copa Árabe de su historia. Y en el otro duelo, 20 minutos de descuento. Se dieron al final del partido polémico. Ben Lambría, a los 17 del segundo tiempo, marcaba el primero para los zorros del desierto. Muntari en el séptimo minuto de descuento. Había dado 9 el árbitro. Y en el minuto 12, porque después agregó 13 más. Ben Lambría de penal, atajaba al arquero del Sev. Y el rebote Ben Lambría ganó a Argelia y busca su primera Copa Árabe. Final Túnez frente a Argelia. Duelo de países vecinos del norte de África. Tercer puesto, Qatar frente a Egipto. Todo se define el próximo 18 de diciembre. Viajando por el fútbol con la conducción de Cebo Ceballos. Así pasaba una nueva edición de Viajando por el fútbol que es final que se nos viene. Por eso, hacerme caso y dejame en los comentarios. Además de decirme cuál fue el mejor gol de semifinales, quiero que me digas quién se queda para vos con la gran final, con esta edición de la Copa Árabe. Y por supuesto también, si querés, quién se queda con el tercer puesto. Así que recordá, como te dije, suscribirte, activá la campanita, dale like, seguinos en nuestras redes sociales. Estamos ahí también votando por esto que te dije recién. Quién se queda con la próxima Copa Árabe. Además, los sorteos vamos a hacer entre todos los que participen. Bueno, por eso es muy importante que nos sigas. También, además de suscribir y activar la campanita en nuestras redes sociales. Así que, como te digo siempre, seguí prendido. ¿A qué? A esto. A Viajando por el fútbol. Esto es Viajando por el fútbol con la conducción de Cebo Ceballos.